Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet El conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo Un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes A partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia En el 91.6 FM Si está en cualquier otro lugar del mundo puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca La primera sería Radio Buchirca.se Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y O sea, usted diría Radio Buchirca.se Y Radio Buchirca como se leería O Radio Buchirca como se leería Si lo leyéramos en sueco .com Si quiere comunicarse con nosotros Puede escribirnos al mail La Tertulia de Estocolmo Arroba Gmail.com Serán muy bien recibidos los comentarios Que usted nos haga llegar Incluso cualquier archivo de voz Sabe que este es un programa interactivo Lo único que nunca retransmitiríamos Sería una llamada a la violencia O un insulto improcedente Pero mientras se trate de ideas Bien fundamentadas Y mientras se hable con respeto Todas las opiniones son bien recibidas En la Tertulia de Estocolmo El R4 Los coronavirus son una familia Un grupo de virus que tiene al mundo en vigilia Dentro de ello hay tipos que afectan a los humanos Te menciono algunos que nos golpearon en el pasado En el 2002 se enfrentó a la humanidad Con el SARS Con 10% de mortalidad En el 2012 se me envuelve a la guerra Fue con 34.5 su letalidad a terra Al que nos enfrentamos en 2020 Este agente Es menos letal que los que dije anteriormente Principalmente afecta las vías respiratorias Pero antes Escuchen esta interesante historia El 31 de diciembre en 2019 Se reporta un grupo de afectados Voy a ser breve El 7 de enero en 2020 Publicaron Era un nuevo coronavirus Esos casos reportados Es el momento de que centres tu atención Voy a entrar en materia Y sin mucha dilación Les cantaré Del nuevo coronavirus O 2019 No el coronavirus Comenzó en China La ciudad de Wuhan En un mercado Mercado que vendía marisco y pescado Y como platos especiales Degusta a su gente Sopa de murciélago Carne de serpiente Se estima que el virus provino De estos animales Y de persona a persona Altas probabilidades Se transmite por gotas de saliva Y estornudo Así que Si al toser me cubro Ya con eso ayudo Las manifestaciones clínicas De esta infección Tos, estornudo Y dificultad En la respiración Dolor articular Y de garganta Y por si acaso Fiebre Solo en el 90% De los casos Al examen de sangre Se registra la eucopenia Si no lo sabías Estamos frente a una pandemia Te puedes contagiar Y de 2 a 14 días No presentes los síntomas todavía Si sientes algunos de ellos No te hagas ser fuerte Porque En complicaciones Puedes verte Como una neumonía Puede cogerte Te cuesta respirar Y luego hasta producirte la muerte Hay quienes son más propensos A contagiarse Por su condición Su afección Pueden agravarse Inmunodeprimidos Adultos mayores O personas con enfermedades Crónicas anteriores Basados en criterios Lo diagnosticamos Si por coronavirus Hoy estamos infectados Criterio clínico Y criterios de laboratorio Epidemiológico No expresen el consultorio Los datos que voy a detallar Menos que podremos sospechar Una persona con los síntomas Que te dije Con historia de viaje Donde el virus tiene origen Todo aplique en los 14 días pasados Si estuviste muy cerca Con un caso confirmado Un caso probable Hoy en investigación Y el PCR Que es la prueba de confirmación Y tiene cura Pregunta muy frecuente No hay ninguna específica Oficialmente Y hay vacuna Tampoco lamentablemente Pero el tratamiento sintomático Es muy eficiente Detallo lo que debes de hacer Para protegerte Lávate las manos No te entregues a la suerte Usa desinfectante A base de alcohol O sencillamente Lávatela con agua y jabón Alto ser y estornudar Es sagrado Cubrirse la boca y la nariz Con el codo flexionado O con un pañuelo Lo tira y te lava las manos Vamos a proteger a cada ser humano Si hay síntomas respiratorios La mascarilla te toca Evite tocarse los ojos Nariz y la boca Si se sospecha de un infectado Y lo cuidas tú Mascarilla Para el personal de la salud Mantén un metro de distancias Con los demás Cocina y lava bien los alimentos Y además evita el contacto Con personas con fiebre Y con tos El personal de la salud Ahora que riegue la voz Más De 40 mil casos confirmado en más De 28 países registrados Del coronavirus La prevención difunto El médico rapero Que le canta al mundo Acabamos de disfrutar De una canción titulada Precisamente La canción del coronavirus La interpreta Wandy Valdés Médico rapero dominicano Que le canta al mundo Para petado En los sitios De rap medicina Esta es la plataforma De una organización Conformada por un equipo De profesionales Que tiene por objetivo El transmitir Mediante la música Conocimientos Del área de la salud Me parece genial Este ejercicio educativo Siempre que Lo veamos Desde el principio De no aceptar Dogmáticamente Todo lo que nos diga Una autoridad Cualquiera que esta sea Científica o política Sobre todo Cuando tenemos claro Que las ciencias Tienen un movimiento Contradictorio Hacia la verdad Que ella funciona Sobre la base De paradigmas Que pueden ser Más o menos Temporales Y aunque siempre Puede quedar Algún sedimento Conectado Con la realidad En lo que hoy se nos dice Buena parte De lo que consideramos Cierto Mañana Puede no serlo Sobre la base Precisamente De los nuevos Conocimientos Que traen las ciencias De otra manera Hablaríamos de religión Donde Se trata con Verdades eternas Y reveladas Además Hay otro peligro Que no es el caso De esta organización Y es que A veces Se nos presentan Como científicos O asesores científicos Personajes que disfrazan En realidad Su condición De voceros De cierta ideología Representantes De intereses políticos O económicos Que con su falsa autoridad Guían a los pueblos Y a los gobiernos Esto nunca ha quedado Más claro Que con la pandemia Que estamos viviendo Al punto Que un instrumento De seguridad Tan evidente Tan comprobado Y tan común Como es el Nasobuco Que le llaman en Cuba Yo le digo mejor Tapabocas En ciertos contextos Ideológicos Está funcionando Como una especie De emblema Similar A aquel brazalete Nazi Que se utilizaba En la Alemania Hitleriana No es que deje De funcionar Como un Medio de resguardo Sino que A la hora De la mediatización Adquiere Una segunda Connotación Lo he visto Por ejemplo Durante las protestas Que se han dado En diferentes estados De Norteamérica Pidiendo La reapertura Hacia La economía Donde Quienes han ido A protestar Con toda razón Del mundo Están sin Los tapabocas Mientras que Los representantes De medios Comprometidos Con el cierre Están en el centro De estas manifestaciones Con su correspondiente Nasobuco La oposición Se me ha hecho Mucho más clara En un enfrentamiento Que se dio Entre partidarios De Bolsonaro Ya en el hemisferio sur Y representantes O partidarios De los gobernadores Que se pronuncian Por los distintos Cierres En los diferentes Estados de Brasil Cuando Los bolsonaristas Se manifestaban Lo hacían Sin los Tapabocas Cuando los que Estaban a favor Del cierre Aparecían Para agredir Físicamente A estos bolsonaristas Que también Se sabían defender Pues lo hacían Todos enmascarados Con los tapabocas Luego entonces Hemos llegado A un estado De ideologización Y de simbolización Del tapabocas Que no me extraña Lo que me cuentan Amigos Que se han encontrado Con personas Acompañadas De este Adicamento Que les tratan Como si fueran Apectados Anormales O subhumanos Así está la cosa En estos instantes Y es que no es poco El pánico Que se ha sembrado Desde las instancias Que deberían ser Más responsables A lo que voy Pues es A recomendar Un sano Escepticismo Frente a las Justificaciones Que se están Manejando Sobre las políticas Que se implementan En diferentes países A veces Sospechosamente Idénticas Más allá De las conformaciones De gobiernos Con el fin De combatir La pandemia Del coronavirus Además hay que Tener mucho cuidado Porque es fácil Caer en la dicotomía De izquierda Contra derecha Cuando de lo que Se está tratando Es de una Auténtica Oposición Entre la manera De abordar La enfermedad Con la impronta Del estado Y la manera De hacerlo Reteniendo La participación Del estado Lo más Peligroso No es La falta De justificación De algunas Políticas Sino las Consecuencias Evidentes Que están Trayendo Para las Sociedades Así pues Allí donde Se ha optado Simplemente Por violar Libertades En función De la seguridad Que es la típica Oposición Que se hace En los países Totalitarios De orientación Socialista Pero que ahora Pueden venir Desde gobiernos Aparentemente De derechas O antisocialistas Vemos Que todos Aceptan Lo que el gobierno Les dice Que el gobierno Les encierre Y que incluso Si alguno Intenta romper Ese confinamiento Sea humillado Apaleado Disparado Incluso Maltratado El problema Es tal Que llama La atención Como ese Engendro Imperial Británico Que es Amnistía Internacional No encuentre Otro sitio Que criticar Que a un Pequeñito Estado Centroamericano Como es El Salvador Tengo Frente a mí Una carta Que ha enviado Amnistía Internacional Junto con Otras organizaciones Como el Centro por la Justicia Y el Derecho Internacional La Fundación Para el Debido Proceso Iniciativa Mesoamericana De Mujeres Defensoras De los Derechos Humanos Oficina En Washington Para Asuntos Latinoamericanos Y la Organización Mundial Contra La Tortura Al presidente Nayib Bukele Ha sido Enviada Precisamente El 30 De abril De este Año 2020 Estas Organizaciones Internacionales Le dicen Así Al presidente Nosotros Las organizaciones Abajo firmantes Reconocemos Los esfuerzos Del gobierno De Salvador Para responder A la crisis De salud Pública Sin precedente Que ha Ocasionado La pandemia Mundial Del COVID-19 Al mismo Tiempo Al mismo Tiempo Nos dirigimos A usted Para expresar Nuestra Preocupación Por los Reportes De abusos Cometidos Por las Fuerzas De seguridad En el Marco De la Emergencia Actual Y por Acciones Y por acciones Y declaraciones Gubernamentales Que podrían Estar En contra Del estado De derecho Y la Democracia No voy a Continuar Con esta Carta Usted puede Encontrarla En el sitio De amnistía Internacional En español Lo asombroso Es que Cuando se Está Paleando Personas Como en la India Cuando se Les está Encerrando En jaulas De perros Como en Filipinas Cuando se Le está Disparando Como yo He visto En Argentina Como se Abofetea Y se Humilla Y se Arresta A personas En España Con el Aplauso Del vecindario Algo que Recuerda Mucho Lo que Pasaba En Cuba Cuando la Policía Descubría A un Disidente Pues bien Eso que Está Pasando En todo El mundo Parece que No existe Para amnistía Internacional Y ha Utilizado Como hojita De parra Criticar La situación En un Pequeño País No hablemos Ya Del caso Chino Y lo que Más me Llama La atención Es la Manera En que Han Reaccionado Los Libertarios De izquierda Y de derecha Frente a lo que Está pasando Y que Amnistía Calla Debo Explicar Que el Término Libertario Ha tenido Una Interesante Evolución Por ejemplo En Cuba Se hablaba De libertario Cuando se Trataba El movimiento Separatista Cubano Pero ya En los Años 80 El Anarquismo Fundamentalmente El anarquismo Español Que es un Movimiento De izquierda Parece que Para evitar La connotación De caos Y desorden Que trae La palabra Anarquismo Comenzó A llamarse Libertario Y un Fenómeno Paralelo Ha tenido Lugar En los Estados Unidos Donde El partido Demócrata Se hizo Llamar Liberal Cuando en Su práctica Económica Recordaba Mucho Las Socialdemocracias Europeas Entonces Los opositores A esta Visión Ya que No podían Llamarse Liberales El término Había sido Ocupado Por Los Demócratas Comenzaron A Concebirse A sí Mismo Como Libertarios Es decir Defensores De la Máxima Libertad Social Y con La mínima Inviscusión Del Estado De pronto Vemos Ante el Desborde Del Estado Que no Solamente Implementa Medidas Sanitarias Sino Que va A la Economía Cerrando Empresas Eliminando Empleos Y Mandando A todos Para su Casa Muchos De estos Libertarios No han Tenido La Consecuencia De Condenar Una Medida Que se Hubiese Esperado Desde La Izquierda Paradójicamente No han Sido Los libertarios De izquierda Es decir Los anarquistas Los que Han salido A protestar Desde un Primer Momento Exigiendo Su Derecho Al Trabajo Conculcado Por los Estados Que Aplican Medidas Intromisorias Dentro De la Sociedad Para Frenar La Pandemia Y así Ocurre Algo Tan Interesante Como Que Un Liberal Como Es Jaime Bailey Esté Abogando Por la Implementación Del Modelo Sueco Modelo De un País Gobernado Por Los Socialdemócratas A la Hora De Enfrentar El Coronavirus Un Modelo Que Evidentemente Resulta Mucho Más Liberal Entre Comillas Que El Que Se Está Aplicando Por Ciertos Países Supuestamente Gobernados Por Gobiernos Liberales La Pregunta Es Si Este Modelo Sueco Implementado Por Una Socialdemocracia Tiene Lugar Porque Ya En Suecia Se Han Logrado Los Objetivos Que Se Van A Conseguir Con La Implantación Del Confinamiento En El Resto Del Mundo Eso Sería Un Tema Interesante Discutir Pero Que No Vamos A Desarrollar En Este Momento Ya Habrá Espacio En Mi Blog El Hombre De Cuba Nuestra O En Mi Página De Facebook Cuba Nuestra La Primera De Escandinavia Para Avanzar En Estas Ideas En El Blog Suelo Escribir Artículos Donde Organizo Mis Ideas Y En El Sitio De Facebook Comparto Noticias Donde Comento Lo Que Está Ocurriendo También Desde Mi Perspectiva Personal Vamos A Hacer En Este Programa Mucho Más Amplio Vamos A Dar La Voz A Distintas Visiones De La Enfermedad Lo Vamos A Hacer Musicalmente A Través De Canciones Que Tienen Acercamientos Al Problema Que No Tienen Mucho Que Ver Con Mi Mismo Concepto El De Carlos Estefanía Pero También Vamos A Escuchar A Una Figura Interesante Al Doctor Alex S González Quien Nos Va A Hablar Del Asunto En Su Condición De Médico A Pesar De Que Ya Lo Conocemos Como Activista Político Yo He Estado Revisando Sus Redes Que Llevan El Nombre De Código Salud 21 Se Las Recomiendo Las He Visto En Youtube Y Facebook Y Me Parece Muy Interesante Todo Lo Que Él Nos Cuenta No Solamente Sobre El Coronavirus Si No Las Recomendaciones Que Nos Da Para Mejorar Nuestra Salud Desde Una Manera Que Implica Más Que La Medicamentación Un Cambio De Estilo De Vida Y Sobre Todo De Alimentación Esa Filosofía Médica Yo La Respeto Mucho Y Creo Que En Lo Que Se Refiere A Consejos De Medicina Alex González Está Muy Bien Ubicado Pues Bien Vamos Vamos a ver Que Tiene Que Decirnos Alex González Sobre El Tema Del Coronavirus El Como Siempre Va A Ser Presentado Y Entrevistado Por Nuestro Querido Amigo Leandro Gasco Y Vamos A Ir Intercalando Canciones Que Tengan Que Ver Con La Pandemia En Este Caso Me Voy A Despedir Por El Momento Con Una Realizada Y Muy Exitosa Que Se Titula Quédate En Casa No Es Mi Opción Pero Reconozco Que La Canción Es Muy Pegajosa La Escribió Y La Canta Un Cubano Y Es De Una Popularidad Tremenda Al Punto Que Se Han Hecho Numerosas Coreografías Familiares Que Uno Puede Ver En Youtube Espero Que Tanto Con Las Canciones Que Vamos A Escuchar Como Con La Interesante Presentación Y Entrevista Que Le Hace Nuestro Querido De Todos Los Que Lo Escuchan Que Lo Disfrute Consejo De Organización Mundial De La Salud Si No Haces Caso Allá Tú Quédate En Casa Quédate En Casa Dale Quédate Quédate En Casa No Saca Muchacha Hay Un Viru Afuera Y El Mundo Está Candela Ahí Está Coronavirus Mira Italiano Y Chino Si No Tomas Medida Estamos Bien Jodidos Quédate En Casa Es Por Tu Bien Ese Coronavirus No Te Meta En Lio Quédate En Casa Póstate Bien Ese Coronavirus No Te Meta En Lio Esto No Es Pa' Fuego Pa'l Mundo Entero Cuida Abuela Cuida Abuelo Si Nos Unimos Venceremos Somos Humanos Demos La Mano No Importa El Político Que Siga Tú El Planeta Necesita De Tu Actitud Ahora Es El Momento De Actuar Es Coronavirus Te Vamos Para Lio De Casa No Salgas Muchacha Hay Un Virus Afuera Y El Mundo Está Candela Ahí Está Coronavirus Mira Mira Italiano Y Chino Si No Tomas Medida Estamos Bien Jodidos Hola amigos Hoy Quiero Presentarles Desde Miami Una Entrevista Especial Al Analista Influencer Periodista Presentador Y Doctor En Medicina Alex S González Alex S González Como Médico Trabaja Desde El Principio Con Personas Que Tienen El Coronavirus La Actualidad Del COVID 19 Mitos Y Verdades Su Contacto Directo Con Pacientes Que Poseen El Virus Chino Adentrándonos En La Acción Mediática Y Sociopolítica Unida Unida A Las Noticias Falsas Fake News Y Al Devenir De Los Movimientos Y Operaciones De La Izquierda Y Del Nuevo Orden Mundial Todo Esto Será Escenario De Análisis Completo En Esta Emisión Radial En Instantes Desde Miami Leandro Gasco Presenta Un Conversatorio A Micrófono Abierto Con Alex S González El Médico Creador De Código Salud 21 Que Puede Verse En Las Redes Sociales Un Sitio Con Miles De Seguidores Que Promueve Estilos De Vida Saludables Consejos De Salud Y Educación General Sobre Temas Médicos De Interés Quédate Con Nosotros En La Radio Porque Lo Mejor Está Por Venir Muchas Gracias Adiós Ya cerraron Disneylandia, esto me está dando miedo Y hay quien dice que se abracen, que no pasa nada, no hay pedo Hay casos en todo el mundo, pero China fue el primero La OMSIA la declaró, pandemia y le soy sincero Yo lo tengo que googlear, porque suena bien culero Y lávense bien las manos, en serio ya ni la friega Hay que tomar precauciones, con la salud no se juega Porque si no nos cuidamos, puede que si valga madre Dicen que es más peligroso, en los que ya están viejitos Pero hay que cuidarnos todos, hay que estar bien protegidos Porque unos no están tan viejos, pero se ven muy jodidos Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía Y los oyentes de la Tartulia de Estocolmo El magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo Por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca Hoy para Leandro Gasco Es un gran gusto desde Miami Saludar al analista, influencer, periodista, presentador Y doctor en medicina, Alex S. González Que grato tenerte hermano Alex Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes amigo Leandro Muchísimas gracias por invitarme y tenerme en tu programa Eres muy amable con esa presentación que nos has hecho Y te lo agradecemos de corazón Sabes que te aprecio muchísimo y te tengo en muy alta estima También quiero extender este saludo para los amigos que nos escuchan A través de las ondas radiales de esta prestigiosa emisora Vivimos días en los que estamos invadidos por las fake news Las falsas noticias La población en estado de pánico con el virus chino, COVID-19 Luego vamos a detenernos en los consejos y la realidad científico-médica Pero primero quería que reflexionemos La pandemia vista desde lo social-político Pues sí Leandro Creo que cualquier problema en el aspecto de la salud De la economía afecta también por supuesto en lo social y lo político Creo que esta pandemia le ha dado la excusa ideal a los gobiernos Para aumentar su control social También para limitar las libertades individuales Acá en Estados Unidos Donde algunas libertades individuales han sido Por supuesto violadas de manera sistemática Y hay una gran preocupación por el Departamento de Justicia Y otras instituciones del Estado Para limitar el poder del gobierno A la hora de restringir libertades individuales Como son la libertad de asociación, la libertad de expresión La libertad de movimiento, la libertad religiosa, la libertad de culto Es decir, son muchas libertades las que están en juego Y por supuesto nadie quiere poner la salud por encima de las libertades Creo que debe existir una balanza entre las medidas propuestas por el Estado Las acciones que el individuo puede tomar a favor de su salud Y las libertades sociales, políticas e individuales Creo que es hora de que Ahora que la curva por supuesto está bajando El número de infecciones está bajando en el mundo entero Creo que va siendo hora de que los Estados vayan retrocediendo Y devuelvan algunas de estas libertades Que han sido, pudiéramos decir, cautivas Por los últimos dos meses Hay una demanda del abogado republicano Larry Clayman a China por 20 billones de dólares También denuncia por violación de derechos humanos En la Corte Criminal Internacional de la Haya Se suma a la firma de abogados De Berman Law Group Con demanda en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos En Miami contra China Y contra todos quienes conocían que el COVID-19 Era peligroso y capaz de convertirse en una pandemia Sí Leandro, como bien tú dices Acá en Estados Unidos desde la década del 90 Los grupos de derecha, los grupos conservadores, republicanos Mostrábamos preocupación o la inclusión de China Dentro del comercio mundial A través de la Organización Mundial del Comercio Y ahí China, por supuesto, lo único que ha hecho En estos últimos 30 años Ha sido robar propiedad intelectual Alterar el valor de su moneda Para estimular el consumo de productos chinos Absorber la contaminación ambiental Absorber las violaciones sindicales Y violaciones a los derechos humanos Y por supuesto, este ejemplo de China Por supuesto, no es positivo Esta discusión la hemos tenido con diferentes grupos Acá en Estados Unidos, principalmente El Partido Comunista Chino Porque no podemos hablar del pueblo chino Tenemos que hablar del Partido Comunista Chino Y sus secuaces Los que se someten a la política Del Partido Marxista Chino Ellos, por supuesto, han conseguido Penetrar no solamente el aparato productivo E industrial de Estados Unidos Robarnos las industrias de Estados Unidos Sino que también controlan Incluso el equipo nacional de básquetbol El equipo nacional de fútbol Dominan también Hollywood Es decir, ellos han logrado penetrar Las fibras más íntimas de las infraestructuras De Estados Unidos Y han logrado minarla En el Senado, en el Congreso En el Partido Demócrata En todos lados está la presencia china Imagínate tú que Las grandes compañías de Silicon Valley Como son Facebook, Twitter Google, Apple Todas estas compañías Están en contubernio Con el Partido Comunista Chino Para establecer su sistema represivo En China Recuerda que Hollywood, por ejemplo También tiene una agenda Bastante consecuente Con la tiranía comunista china Y todas estas cosas Por supuesto Nos dan a nosotros la idea De la influencia negativa De China En el mundo Y recuerda que Una de las grandes promesas De campaña de Trump Fue acabar Con esta hegemonía Monopolista Del Partido Comunista Chino En la economía Y en la propaganda A nivel global Y para colmo de males Con este nuevo coronavirus El COVID-19 Por supuesto Todavía no sabemos De donde ha salido Hay teorías que hablan De un laboratorio En Wuhan Hay otras teorías Que insisten todavía En este mercado mojado Que se conoce Como wet market Que por supuesto Vende animales exóticos Para el consumo humano Cosa que por supuesto Es bien Antihigiénica Y representa una amenaza A la salud Ya la hemos visto A nivel global Pues China negó La información Negó la entrada De agentes Del CDC De Estados Unidos A Wuhan Para analizar La situación Higiénica Que había allí De salud Con respecto A este coronavirus También China Apenas comenzó La crisis Impidió la entrada De periodistas extranjeros Y no solamente eso Fíjate que cosa más curiosa China Evitó el movimiento De personas De Wuhan A otras regiones Del país Pero no impidió La salida De personas De Wuhan De Wuhan Salieron Más de 5 millones De personas No sabemos No sabemos cuántas De estas infectadas A distribuir La infección Por el mundo Y todo esto Con el beneplácito Y la complicidad De la organización Mundial de la salud Que mientras el mundo Estaba preocupado Insistía Al unísono Con China En su guerra Contra Taiwán Contra Hong Kong Y por supuesto Negándole al mundo Que la transmisión Entre humanos Era posible Y esto por supuesto Produjo un retraso En la respuesta De Europa África El resto de Asia Japón Estados Unidos Es decir Todos los países Hemos sido engañados Por el partido Comunista chino Y este secretismo Típico De las tiranías Comunistas Se dice que China Habría mentido Con el número De casos Buscó herir La economía De Estados Unidos Y lo produjo Hay un Verdadero Genocidio Poblacional Un virus Que se dice De laboratorio Los demócratas Obstaculizan Partidas a los republicanos O en definitiva Al pueblo En un acto De falta de humanidad Efectivamente Como tú planteas Esto No se va a quedar así Creo que China Va a pagar el precio Por todo lo que ha hecho Y espero Que así sea Espero que esta vez No se interponga La economía Por encima De la ética Y la moral Del capitalismo Y por supuesto Esperamos que China Ocupe el espacio Que le corresponde En la historia Una tiranía Sanguinaria En China Existen campos De concentración Para musulmanes En China Los africanos Y las personas De raza negra Son súper discriminadas Incluso el otro día La semana pasada Le damos un reporte Que de un McDonald's Unos individuos De raza negra Fueron expulsados Prácticamente a golpes Con esto de Wuhan Sabemos hoy Por el testimonio De muchísimas personas Que viven en la zona De que los trancaban En sus casas No les permitían La salida Muchísimas familias Fueron Prácticamente Secuestradas En instituciones Para evitar La propagación Del virus Violando Todos los derechos Posibles Porque esta Precisamente Es la naturaleza De todas estas Tiranías comunistas Presidentes de Sudamérica Que vieron lo que pasaba En el mundo Tuvieron suerte Tomaron medidas De cuarentena Y luego Se creen salvadores Del mundo Hubo ataques A Bolsonaro Y a Trump Soros Y en torno Los tienen en la mira Bueno Yo sí creo Que la inteligencia De Estados Unidos A sus ciudadanos Y al mundo Nos debe respuestas Porque si efectivamente El crimen Fue generado Por China Es imperdonable Con tantas muertes Inocentes Pues sí Acá en Estados Unidos Las agencias De inteligencia Están enfocadas En descubrir A fondo Que fue realmente Lo que sucedió Ya Trump Suspendió Los pagos De los contribuyentes De Estados Unidos A la Organización Mundial De la Salud Cosa que me parece Muy positiva Y lanzó Una investigación No solo contra China Sino también Contra la Organización Mundial De la Salud Y espero que Ese reporte De buenos frutos Y nos traiga luz Sobre lo que realmente Ha sucedido En este año Luego tenemos A los países comunistas Que no hacen testeos Ocultan datos O pasan por muerte De neumonía Auna por COVID-19 Cuba que mentiría En cifras Con sus ambulancias Con caballos Y falta de insumos Los países Con gobiernos corruptos Como Argentina Estaría cada vez Más cerca de China Y del nuevo orden mundial Vía soros El entorno Plan clínicas abortistas Quedarse con petróleo De vaca muerta Recordemos que ya hay Una base militar China cerca En Neuquén En la misma provincia De Buenos Aires Que confirma Por estas horas Que va a traer Justamente A médicos Cientos de médicos Cubanos Que sin pasar Por la cuarentena Van a venir Se los explotará Y le dará Seguramente El 70% Del sueldo A los jerarcas Castro comunistas Efectivamente Y siempre me ha resultado Patético Ver la posición De muchísimos países Con respecto Al comunismo internacional Recuerda que esto es un eje Que va desde Corea del Norte China Irán Rusia Venezuela Cuba Y este eje Malévolo Terrorista Y narcotraficante Por supuesto Es el causante De este problema Y me resulta Un poco Contraproducente Y me inquieta Ver como los países Recurren Precisamente A los verdugos A los que han causado La pandemia A nivel global Los que están causando La desgracia A nivel global Para solucionar El problema Que ellos mismos Crearon Es decir Es realmente Algo Enfermizo Que no tiene explicación Que no tiene explicación Lógica La misma presencia De 200 médicos Cubanos En Italia Cuba Cuba Que no es potencia De nada Y mucho menos En la cuestión De la salud Y Italia Aceptando estos médicos Cuando sabemos Que en Cuba No hay Suministros médicos En Cuba No existe La medicina En Cuba No hay transporte Médico En Cuba Los hospitales Adolecen De todo tipo De necesidades Y problemas Y de falta De asistencia De todo tipo Es decir Un país Totalmente Quebrado Y sin embargo Los países Del mundo Piden a Cuba Ayuda Como si Cuba Fuera la panacea Como si fuera Ese sueño Utópico Que pueda Resolver O arreglar Los problemas Del mundo Cuba En estos últimos Meses Ha estado Levantando la voz Que tenía un tratamiento Con gamma Globulina Y otros inventos Que hacen ellos Ahí Mejonges Que son Puros inventos Que no tienen Ninguna base Científica Y como ellos Supuestamente Exportaron este medicamento A China Y otros lugares Del mundo Cosa que es Totalmente falsa Y sabemos que El número de Infestados en Cuba Es muchísimo mayor Eso no nos cabe duda Y que el número de muertes También es muchísimo mayor Cosa de lo que Tampoco nos cabe duda Y por supuesto Sigue engañando al mundo Porque no existe Pudiéramos decir La manera de comprobar Esa información Porque Tenemos un país Monopolizado Por el partido Comunista De Cuba Que es igual Al partido Comunista De Corea del Norte O al partido Comunista Chino Hay más subsidios Para los que no Trabajan Y no para la clase Media Eso es bien De socialdemócratas Unido a Sobreprecios Corrupción Centralizar el poder Como hace Alberto Fernández Y los kirchneristas Y les dan Prisión domiciliaria A los que han robado Hasta el agua De los floreros En el kirchnerismo Pero no a los militares Que combatieron El comunismo Bueno Este es un panorama General Podríamos seguir Vamos ahora Alex S. González A sumergirnos En la cuestión Científica Médica Yo distingo Una claridad Y un valor Didáctico Tuyo Sobresaliente En Facebook Y en YouTube Desde la página Que diriges Código Salud 21 Expones Sobre los tratamientos Falsos Hay mucho mito Que la sal Que el limón Que una máquina Que licúa la sangre Podría curar Al paciente Que tiene El virus Pues si Leandro El miedo Y la ignorancia Son los ingredientes Perfectos Para que aparezcan Estos charlatanes Que venden Aceite de serpiente Así como se le dicen A los A los medicamentos Estos inventados Y si Han aparecido Toda suerte De Consejeros Online Y personas Que prometen Dióxido de cloro No se que cosa De electrolitos Y el El otro día Vi a un médico De México Precisamente Con Con un secador De pelos Contra la nariz Porque el calor Mata el virus Otra doctora De Puerto Rico Creo Que si el bicarbonato Y el limón Es decir Esto Nada de esto Tiene una base científica Todo esto es Producto de La imaginación Popular Y por supuesto Cuando ya te explicaba Cuando existe El miedo Y la ignorancia Surgen toda suerte De remedios Que por supuesto No tienen Base científica Ni se han demostrado Su eficiencia O eficacia Y esto por supuesto Ha creado Este caldo De cultivo Idóneo Para que aparezca Este tipo de personajes Nosotros por supuesto Creemos En la evidencia Científica Nosotros Trabajamos Con pacientes Que realmente Están enfermos Y por supuesto El tratamiento Aplicado Siempre Se basa En la evidencia Y los protocolos Que la ciencia Ha demostrado Son efectivos Para el tratamiento De cada patología En particular Las contradicciones Ahora Si hay que usar Tapabocas Antes decían Que no Fíjate Que coincidencia El Quien promovió El no uso De los tapabocas Fue precisamente La Organización Mundial De la Salud Y por estudios Que se han hecho En Corea del Sur Sabemos que El tapabocas Es altamente Eficiente No tanto A la hora De Infestarse El individuo Sino a la hora De propagar La enfermedad El individuo Enfermo Hoy sabemos Que el 81% De las infecciones Por coronavirus Se adquieren De personas Que son Asintomáticas O presintomáticas Es decir Personas que no tienen Síntomas O que están En el periodo Ese De ventana En el que La persona Está enferma Pero no ha desarrollado Los síntomas Totalmente La mayoría De las infecciones Ocurren En este periodo Y precisamente La máscara La máscarita La máscara quirúrgica Evita que La persona Enferma Pueda transmitir O pueda Propagar Estas gotas De saliva O secreciones Nasales Al ambiente Contaminadas Con el virus Pero ya te digo Leandro Hasta el día De hoy 26 de abril No existe Una cura Eficiente Contra el coronavirus Los virus Son muy difíciles De tratar Se pueden manejar Se pueden Hay por supuesto Modalidades de tratamiento Acá en Estados Unidos Por ejemplo Los pacientes Con coronavirus Le administramos La hidroxicloroquina Con la citromicina Le administramos También El rendesivir Que es un medicamento Que se estuvo utilizando Con mucho éxito Para el ebola Están utilizando También bloqueadores De la interleuquina Y los bloqueadores De las citoquinas Que afectan A los pulmones Y con cierto Nivel de eficiencia Se ha utilizado El sulfato de magnesio Para ayudar A la respiración Y otros medicamentos Como esteroideos Medicamentos esteroides Para disminuir La inflamación Porque recuerda Que esto desencadena En un episodio De distrés respiratorio Muy severo Que requiere Un tratamiento Bien agresivo Que muchas veces Requiere intubación Pero la intubación Leandro Es el último De los recursos Porque hoy sabemos Que el 80% De las personas Que son intubadas No consiguen Sobrevivir La enfermedad Por eso es que Por todos los medios Se evita La intubación Fíjate Que en Argentina Hay un ministro De salud Pro abortista Ginés González García Que en tiempo Del kirchnerismo Prohibió E intentó E intentó difamar A un obispo Castrense Baciotto Que defendía El niño Por nacer Y fue luego Premiado Con un puesto Como embajador En Chile Dijo Semanas atrás Justamente El mismo ministro De salud De la nación En Argentina Ginés González García Que no había Posibilidad De que Exista Coronavirus En el país Por supuesto Se equivocó Alex Que puedes Contarnos Sobre las Características Del virus Y el desmentir Los falsos Tratamientos El virus Leandro Es bien raro Bien atípico Es decir En la naturaleza Se encuentran Pocas veces Un virus Con tanta Atipicidad Y características Que lo hacen Prácticamente Exclusivo Lo hacen único Este COVID-19 Ha venido A traer Bastante Cosas Que por supuesto No se esperaban En 30 años Que llevo En el mundo Del cuidado De salud Primera vez Que veo Algo Semejante El virus Sabemos hoy Que tiene cerca De 8 cepas La cepa Que vino Por la costa Este De Estados Unidos Estamos hablando De Nueva York Pensilvania Michigan Por acá Fue el virus Que vino De Europa Sabemos Que este Vino Este virus Que vino De Europa Es una versión Mutada Que salió Específicamente De la zona De Italia Sin embargo El virus Que vino Por la costa Oeste Es el virus Que vino De China Se dice Que es la Tercera generación Del virus Porque se le ha Hecho también Se le ha Descifrado El código Genético Al virus Y se ha Comprobado Que tiene Pequeñas Variaciones Pequeñas Mutaciones Pero Mutaciones Significativas Cuando vemos El comportamiento Del virus En la costa Oeste A diferencia De la costa Este En la costa Este El virus Ha sido Mucho más Agresivo Porque es Un virus Mutado Que vino Directamente Desde Italia Por supuesto De Italia A Italia Llegó desde China Pero Son generaciones En las que va Evolucionando El virus Y se va Va aumentando Su virulencia Y quizás Y quizás Eso pueda Darnos Luz De por qué El virus Ha sido Prácticamente Muchísimo Más Mortífero En la costa Este Que en la costa Oeste Estamos hablando Del estado De Washington California Etcétera De esa parte Vino directamente De China El virus Por supuesto Se aloja En la región De la nasofaringe Detrás de la garganta Y ahí Él se multiplica El 81% De las personas Prácticamente No presentan Síntomas O síntomas Muy ligeros Hoy sabemos Que los asintomáticos Están entre El 25 Y el 45% Es decir Casi la mitad De las personas Que se infectan Con el virus Casi no presentan Síntoma ninguno Es decir Se enferman Y ni saben Que tuvieron La enfermedad El 80% De los que presentan Síntomas Presentan Síntomas ligeros Una pequeña tos Dolor de garganta Dolor de cabeza Malestar general Etcétera Y hay un 15% Que sí Ya presenta Síntomas severos Y de un 3 a un 5% Requiere una cama De terapia intensiva Porque el virus Es prácticamente Letal Ya cuando llega A este nivel Es decir Personas mayores De 65 años Con antecedentes De enfermedades Enfermedades preexistentes Como se conocen también Sobre todo Asma Hipertensión Diabetes Obesidad Colesterol alto Y el virus Afecta Los neumocitos Tipo 2 Es una célula especial Que existe en los pulmones Que produce una sustancia Que se llama El surfactante Que es el que envuelve A los alveolos Para que no se colapsen Y cuando falla El neumocito tipo 1 Pues el neumocito tipo 2 Entra en acción Y recupera el tejido Y es por eso Que muchas personas Que presentan La enfermedad De moderada A severa Terminan con fibrosis pulmonar Y una disminución De la capacidad Ventilatoria Entre un 20 y un 30% No sabemos Si este déficit Ventilatorio Es de por vida Recuerda que esta enfermedad Lo que lleva Acá en Estados Unidos Son dos meses y algo No llega a tres meses Y no sabemos todavía La repercusión De la enfermedad Pero si sabemos que Una vez que el virus Penetra el pulmón De ahí invade Otros órganos Como son el corazón El hígado Y los riñones Y en estas últimas semanas Hemos visto reportes En los que El virus Produce trastornos En la coagulación De la sangre Con formación De trombos Y émbolos Que afectan El sistema Y también Afecta El tejido Cerebral Así de De dañino Puede llegar A ser el virus Pero para la mayoría De las personas La mayoría de las personas El virus No pasa de ser Un catarro normal Común y corriente Pero hay un grupo Muy pequeño De personas Que si Presentan Síntomas Severos Que incluso Pueden Conducir A la muerte El número De porcentaje Lo que se conoce Como el índice De mortalidad Varía de país En país En Italia Sabemos que Cerca del 10% Acá en Estados Unidos Al principio Se decía Que era del 3.2% Por supuesto Esas cifras Se han corregido En la medida Que se han hecho Más pruebas Y este número Ha bajado Entre un 0.2% Y un 0.6% Es decir Mucho menos mortal De lo que se Se pensaba Al principio Pero aún así No deja de ser Una preocupación Grande Para el sistema De salud Claro que Claro que Aunque no hay Vacuna ¿Cómo son Los tratamientos Y la realidad? Porque hay Políticos Que hablan Por estas horas De que un 80% De la población Se contaminaría O se va a contagiar Generando Claro Temor Que paraliza Si Leandro Como te Explicaba Anteriormente Por el Índice De Transmisibilidad De la Infección Pareciera Inevitable Que Todas las Personas En algún Momento Determinado Nos contagiemos Con la Enfermedad Es decir No veo Como Pudiéramos Tener ese Aislamiento Total Y las Cifras De que Un 80% De las Personas Pudieran Infectarse Con el Virus Créeme Que son Bien Realistas Pero ya Te repito La idea La gran Mayoría De las Personas Caen En el Grupo De los Asintomáticos O con Síntomas Ligeros Y Solo Un Pequeño Porcentaje Claro Por supuesto Estamos Hablando De que El 15% Va a requerir Hospitalización Y que De un 3 a un 5% Va a requerir Una cama De terapia Intensiva El 3% Vamos a ponerlo El número Más bajito El 3% De 100 Personas Es 3 Pero el 3% De 1000 Son 30 El 3% De 10.000 Son 300 El 3% De 300.000 El 3% De 100.000 Son 3000 Es decir Si tú vas subiendo Exponencialmente Cuanto más personas Se infesten En un momento En un punto Determinado Mayor va a ser La presión Sobre el sistema De salud Y esa es la Preocupación Es decir El índice De mortalidad Del virus Por al menos Acá en Estados Unidos No es tan alto Como lo fue En el norte De Europa O en el norte De Italia Gracias a Dios Pero aún así La preocupación Siempre ha sido No tanto La mortalidad Del virus No tanto Las consecuencias Del virus Sino la presión Sino la presión Que pone Una infección O una infectividad Masiva Sobre el sistema De salud Y lo que se Quiere evitar O el miedo Es que suceda Lo que sucedió En Italia Lo que sucedió En Italia Fue tremendo Cuando el virus Estaba en su Apogeo Ellos llegaron A limitar El acceso A camas De terapia Intensiva E incluso A intubación A un ventilador A pacientes Mayores De 75 años Pero la presión Sobre el sistema De salud Fue tan grande Que fueron Bajando La edad De 75 A 70 A 65 A 50 años Porque Se priorizaban A los pacientes Más jóvenes Que tenían Mayores posibilidades De supervivencia Así llegó Hasta la cosa En Italia Y ese era el miedo Acá en Estados Unidos Ese era el miedo En Nueva York Gracias a Dios No se presentó Ese escenario Crítico Tuvimos Suficientes recursos Para enfrentar El virus En su apogeo En su peor momento Y creo que Eso también Un poco ha disipado Los miedos Pero independientemente De que Por supuesto Nadie quiere enfermarse Tenemos que tener cuidado Tenemos que tomar Las medidas de precaución Lavarnos bien las manos No tocarnos el rostro Usar las máscaras Cambiarnos la ropa Y los zapatos Cuando vamos a entrar a la casa Si salimos a cualquier Conglomerado en la calle Etcétera Etcétera Si nosotros cumplimos Con las medidas De distanciamiento social Y las medidas Básicas De higiene Personal Creo que Podemos Poco a poco Ir Acabando con este virus Y por supuesto Hay una cosa Que se conoce En inglés Como el Heart Immunity Que no es más Que la inmunidad En masa O en grupos En la que La población total Va desarrollando Cierto nivel de inmunidad Aunque todavía No está claro Qué tipo de inmunidad Es la que ofrece La infección Por el coronavirus 19 COVID-19 Pero esta inmunidad En grupo En masa En una población Puede ayudar También a la contención Del virus Esperemos Esperemos la verdad Saiga a la luz En esta guerra maligna Y que Todo se Reestablezca Dios mediante Debemos Claro Apostar a la esperanza ¿Qué información Puedes ampliarnos Alex Sobre nuevas pruebas Y medicamentos Y el estudio De anticuerpos En California ¿Qué pasará De aquí en más? Está la expectativa Ya mencionada Por la vacuna Y la necesidad De que el mundo Vuelva a la normalidad Aunque a muchos No les convenga Y prefieran Poder Y control Absoluto Si amigo Leandro La medicina Es un mundo Gigante Y La humanidad Ha demostrado Tener Un poder Yo Yo lo llamo La chispa de Dios No Esa inteligencia Para poder Subyugar Y controlar Y dominar Y buscar Respuestas Y soluciones Y siempre Buscar una luz De esperanza En medio de todo esto ¿No? Creo que El Los peores tiempos Del coronavirus Son estos que estamos pasando Creo que En algo como Tres, cuatro semanas Vamos a ver Una disminución Significativa En el número de casos En el número de muertes Sobre todo en Europa Y acá en Estados Unidos Que han sido Bueno, Estados Unidos El país Más afectado Que no creo que sea El más afectado Sino el país En el que más pruebas Se han hecho Recuerda que Estados Unidos Es un país Son 50 países en uno Cada estado Es un país Aparte Y la población Total del país Hablando Federal Es de Más de 320 millones Entre 320 y 340 millones De personas La Florida Tiene más de 60 millones Nada más Es decir Son varios países En uno Y si tú ves El índice de infección O el índice de mortalidad No es de los más altos Del mundo Es decir Si tú comparas La cantidad de fallecidos Por millones de habitantes O cada 100 mil habitantes Te vas a percatarte Que Estados Unidos Está en el lugar 20, 20 y algo Claro Esto es algo Que va cambiando Constantemente Porque los números Suben y bajan Pero por ahí va la cosa Hay estudios Muy buenos Que se están haciendo Ahora acá en Estados Unidos Sobre los anticuerpos Para saber Si usted tuvo La enfermedad O usted tiene La enfermedad Si usted desarrolló Anticuerpos Contra la enfermedad Se están utilizando Muchos de estos anticuerpos Para tratar a personas Que están graves Es decir Se les trae el plasma A través de una máquina Y ese plasma Con los anticuerpos Se le inoculan A otra persona Que está enferma Luchando contra el coronavirus Y esto tiene Por supuesto Muy buen pronóstico Y estamos esperando Que la FDA Que es la Administración de alimentos Y medicamentos Estados Unidos Ahora lo que nos toca Leandro Es mantener La distancia social Mantener la higiene Personal El lavado de manos No tocarnos el rostro Con las manos contaminadas El uso de mascarillas Mantener Las áreas Bien limpias Desinfectar Lo más que se pueda Con alcohol Entre 60 Y el 70% Si es más mejor Pero 60 70% suficiente Cloro También se ha estado Utilizando Con mucho éxito Para desinfectar La superficie Nunca para inyectárselo Ni tampoco Para tomarlo Pero sí Para desinfectar La superficie Es muy bueno La luz ultravioleta Se está utilizando En muchos hospitales También Para evitar La distribución En el ambiente Del coronavirus Es decir Tenemos herramientas Para enfrentarnos Al coronavirus Pero lo más importante Leandro Es la participación Individual Lo que cada individuo Puede hacer Por su salud Y la salud De su familia Esto es lo más importante Si cada uno De nosotros Si cada individuo Si cada persona Es capaz de cumplir Con estas normas básicas Como son Lavarse las manos No tocarse el rostro Mantener la distancia Y usar una máscara Con eso es más que suficiente Para contener La propagación del virus En lo que aparece Un medicamento eficaz Y una vacuna eficaz Para detener Esta enfermedad horrible Que nos está afectando A todos De una manera U otra Directa o indirectamente A través de la economía O amistades Amigos que se nos enferman Familiares que se nos enferman Y si hay esperanzas Yo veo esto De manera positiva Creo que el futuro Es bien prometedor Para una terapéutica Eficiente contra el coronavirus Acá en los hospitales Estados Unidos Estamos aplicando Todo lo que existe Sobre la faz de la tierra Para tratar a los enfermos Se han creado protocolos De tratamiento Cosa que no teníamos Hace dos o tres meses Es decir Estamos avanzando Y estamos evolucionando Para contener Esta enfermedad También el estudio De los anticuerpos También nos va a dar Una idea De que por ciento Real Ha sido El número De infectados Por el coronavirus Y esto Es algo que también Nos da una idea Por donde trabajar Esto se conoce Como un estudio Epidemiológico Para ver exactamente Cuáles son las zonas Afectadas Cuáles son los pacientes Afectados Cuáles son Los pacientes En los que los índices De mortalidad Son más altos Son más bajos Y todas estas Variables Se tabulan Y se ponen en casillas Y se van analizando Y esto es lo que nos da A nosotros La herramienta Para hacer un pronóstico De lo que va a pasar En uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses Un año Pero sí Leandro Hay mucha esperanza Y yo veo Todo muy positivo En un futuro mediato Estimado amigo Doctor Alex S. González Hoy te he convocado Para clarificar Profundizar En temas En los que Tú eres especialista Y lo vivencias A diario Con tu labor Muy meritoria Y quiero Una vez más Reconocerte Por tu compromiso Profesionalismo Y nobleza de bien Y culminar Con tu saludo O mensaje especial Para los oyentes Que ahora mismo Te están escuchando Por la radio Desde Estocolmo Al mundo Pues sí Amigo Leandro Inmensamente agradecido Por invitarme A tu programa Por haber tenido La gentileza De acordarte De nosotros Para hablar En tu prestigioso Programa Para esta Prestigiosa También Emisora de radio Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ti Muchísimas gracias A los oyentes Y estamos abiertos Para cualquier pregunta Y contigo también Cualquier cosa Aquí estamos Para servirte a ti Y a tu audiencia A tu bella audiencia Y desearles a todos Que Dios los bendiga Y pues nada Nos vemos En un próximo encuentro Y así termina Nuestra tertulia Que pase una buena noche Todo el mundo Está preocupado Porque el coronavirus Les ha llegado En el mundo Están preocupado Porque el coronavirus Nos ha encerrado Esto no son cuentos chinos Debes de tener mucho cuidado Esto no son cuentos chinos Mira que estás habitado Cuidado a mujeres Cuidado a muchachos Cuidado a viejitos Con el virus que han regado No respeta pinta No respeta a nadie Pero a esta pandemia Le tengo algo preparado El coronavirus no me va a matar El coronavirus no me va a agarrar El coronavirus no me va a llegar ¿Por qué? Porque yo canto con la dinamita El coronavirus no me va a matar El coronavirus no me va a agarrar El coronavirus no me va a azotar ¿Por qué? Porque yo lo ataco con dinamita Este coronavirus conmigo no camina Porque yo estoy gozando con La corona de mi amita Aquí está, aquí está, aquí está Yo que te voy a andar Sí, 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 Gina Me iría contigo y con tu vecina Pero por ahora en casa Por el virus que no va ¡Muy! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Si no te quedas en casa después no te vayas a lamentar Si no te quedas en casa después no te vayas a asustar Se te dijo que era malo y ahora vienes a lloriquear Con el COVID-19 mira no debes jugar Cuidado mujeres, cuidado muchachos, cuidado viejitos con el virus que han regado No respeta pinta, no respeta a nadie, pero a esta pandemia le tengo algo preparado El coronavirus no me va a matar, el coronavirus no me va a agarrar El coronavirus no me va a llegar, porque yo canto con la dinamita El coronavirus no me va a matar, el coronavirus no me va a agarrar El coronavirus no me va a agarrar, porque lo compasó con dinamita Música Música